Bueno, la designación de los nuevos coordinadores, antes subsecretarios, se da la semana pasada por orden del señor secretario nacional y obedece a una planificación o a una reingeniería que es lo que va a hacer la institución en los próximos años. Se nombraron a siete de ocho coordinadores, porque el coordinador de Guayas ya había sido nombrado por el mismo señor secretario hace tres meses, entonces era parte ya del equipo nuevo que querían plantear para hacer un replanteo de las empleadas a nivel nacional. ¿Implica cambios quizás con la nueva nominación de coordinación zonal? Sí, cambios porque como ustedes conocen, el Estado ha entrado a un proceso de austeridad, entonces los cambios no solamente serán en las empleadas, sino creo que en todas las instituciones con el nuevo proyecto y especialmente ceñidos al plan Toda la Vida, que es el objetivo del gobierno nacional para poder cubrir todas las áreas que le competen al Estado. ¿Las funciones son las mismas? Las funciones son las mismas, sí. Con una nueva reingeniería, como les decía al inicio, pero que todavía está plasmándose en este momento en un nuevo reglamento, al cual estamos esperándolo, para poder implementar los cambios que se van a desarrollar acá. ¿Cuáles han sido sus primeras acciones ya en el nivel de la institución? Bueno, las primeras acciones fueron... Lo primero que se hizo fue una reunión de coordinación con una mesa de diálogo en Guayaquil, donde tuvimos la primera experiencia de ser parte de la participación, participamos en este proyecto. Pero realmente la primera actividad conjunta se dio la semana pasada en Guayaquil, donde, perdón, en Quito, el día, no esta semana, no esta semana, esta semana, el día martes, martes y miércoles, donde se socializó la parte de las nuevas coordinaciones, conociéndonos para trabajar en equipo, con las nuevas directrices, y luego lo que se planteó desde LOJA fue algunas necesidades, y planteamos dos posibilidades de proyectos, una que es capacitación para los GANS de tercero y segundo niveles, y una propuesta de un plan cultural, una plataforma cultural para el sur del país. Gracias.